¡Suscríbete! Justamente el número en el que aparece mi padre Mire que no quiero que me la regale, todo tiene un precio Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual No se la puedo dar No todo tiene un precio, señor Silvio ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te paga una patada en el culo? Usted me propone un desafío y yo lo acepto, Castilla Voy a reconsiderar la oferta Le ofrezco 30.000 pesos por la revista Es el futuro de tu hijo, Adalberto ¿No me acompaña a comer algo rápido por acá cerca? La base del matrimonio de Adalberto es la infidelidad Me hiciste sentir orgullosa, papá Vendele la revista y dejátele echar las pelotas ¿Qué le voy a hacer ahorita?